Hola, ¿cómo están? Yo soy La Peque y en el reportaje del día de hoy vamos a festejar a todos los papás en su día. Por eso le vamos a preguntar a la gente de qué manera los va a celebrar. Y claro, vamos a entregarles la medalla al mejor papá. Acompáñenme. Para los hijos de la guayaba, yo soy La Peque. ¿Tú cómo vas a festejar el Día del Padre? Pues con mi familia, con mis hijos, en la casa, con una comida. Oye, ¿y tú ya le regalaste algo o ya tienes pensado qué? Sí. ¿Qué le vas a dar? Un peluche. ¡Un peluche! Oye, ¿tú crees que es el mejor papá del mundo? Sí. ¿Crees que se merece una medalla? Sí. ¿Se la damos? ¡Órale, va! ¿Qué le gustaría que le regalaran este Día del Padre? ¿Una cartera? Sería fantástico. Pensé que iba a decir una caja, señor. Dije, no, ya lo tiene, ¿qué pasó? No, yo creo que eso sería muy bueno. Además, digo, la sonrisa de los hijos es el mejor regalo, ¿no? ¿Usted es mi papá? No. No, estoy buscando a mi... ¿Perdida? Sí, estoy buscando a mi papá. Sí, pero como viene el Día del Padre, si me quieres dar un regalito, no importa. ¿Quiere ser mi papá? No, no, no soy su papá. ¿Por qué no? Por favor. Si quieres ir a Brasil conmigo. Me voy a donde quieras contigo. Igual y no eres mi papá, pero puedes ser mi papacito, ¿no? Sí, sí. Sí, un saludo a los hijos de la caballaba. ¡Eso, eh! ¡Gracias! Oigan, ¿ustedes creen que él sea papá? Véanlo nada más. Pues no, ¿cómo creen? Aquí está su nena y todo. ¿Cómo la vas a pasar el Día del Padre? ¿Ya te han contado por allá? Pues a ver si me salgan a comer pizza o algo así, hamburguesas. Y más que nada, pasarla con mis hijos. ¿Cuál sería el mejor regalo? No, mejor regalo ya me los dio. Ya los tengo aquí, mire. Mi niña y mi niño por allá. Bueno, pues muchas felicidades en el Día del Padre. Y mire, de parte de los hijos de la guayaba, le damos una medalla por ser el mejor papá. Gracias, gracias, gracias. ¿Usted quiere ser mi papá? ¿Qué? ¿Todavía me ve así? ¿Que no puedo ser su hija? ¡Adópteme! ¡Adópteme, por favor! ¿Cuántos hijos tiene? Como seis. ¡Como seis hijos! Oiga, entonces va a tener un montón de regalos. Ojalá. ¿Usted también es papá? Pues sí, también. Oiga, si usted se avienta un temita para los hijos de la guayaba, yo le doy las medallas por ser el mejor papá del mundo. ¿Cómo ve? A ver, ¿te veo? A ver, échale. Para los hijos de la guayaba. Felicidades por ser Día del Padre. Para los hijos de la guayaba. ¡Bravo! ¡Por supuesto que se lo merecen! A ver. A un buen papá. Ahí está. ¿Usted no quiere ser mi papá? No sé. ¿Ando buscando a mi papá? No sé. Señor, adópteme. ¿Eres papá? Pues no, todavía no. Todavía no me han hecho padre que yo sepa. Oye, pues fíjate que de parte de los hijos de la guayaba, y lo acabamos de decidir allá toda la producción, no eres papá, pero eres un papacito. Papacito. Ahí te va. Con todo respeto, con todo respeto a los presentes, el papacito sale victorioso. Muerde la medalla como le hacen. ¡Eso es! Pues la búsqueda de mi padre fue intensa, y finalmente lo encontré. Fíjense, está de este lado, y nos parecemos hasta en el cabello, papito. Dime hija. Dime hija. Hija. Oigan, pues con esto nos despedimos. Esto fue el reportaje para los hijos de la guayaba. Feliz día del padre a todos ustedes, y seguimos con mucho más. Ya saben, somos los hijos de la guayaba.